¡Vamos a bailar lo nuevo, nuevo del Grupo Fragancia! ¡Se llama! ¡Las guitarras locas, 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 locas! ¡Las guitarras lloran! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Así le ponemos ritmo! ¡Lo nuevo, nuevo! ¡Sale! ¡Rimo! ¡Vamos! ¡Todos primos hay con locos! ¡Nasper, la banda de sonido! ¡Pama, la trina! ¡Alejantre Nantes! ¡Siempre y para siempre! ¡Jedmonizado! ¡Va para ti y a mí! ¡Alejantre Nantes! ¡Pama Armando Morales! ¡Como siempre! ¡Puro pero 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 puro! ¡Puro Yemayá! ¡Puro Yemayá! ¡Así sabrosos! ¡Bailamos los nuevos nuevos! ¡Vale! ¡Esa noche como siempre los pequeños van a cantar! ¡Organización que rifan! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Puro Yemayá de corazón! ¡Vamos dice! ¡El famoso Yaciro! ¡Homero Independientes de la Zona! ¡Soluca Records! ¡Siempre con su sello! ¡Así bien, Perrón! ¡Dale! ¡Julia Solís y Luis Castillo! ¡Esta es su esencia de la música! ¡Vengan especial! ¡Esa noche para el famoso cross! ¡Esa noche ya nos acompaña! ¡Ándele! ¡Y su hija! ¡Ándele! ¡Saludos bien, Perrón! ¡Allá nos vimos en sus 15 años! ¡Dale, dale, dale! ¡Sabrosos! ¡Yemayá! ¡¿Cómo dicen? ¡Dos los chicos con ganillos sonideros! ¡Chavitas Fantasma! ¡Pescalocos con Eme! ¡Dos los niños de Lula! ¡Pigriéndose el barco! ¡Ales, Anicén y Limón! ¡Esta noche Luis! ¡Monce Pígolo! ¡La Cukis y Pablico! ¡Siempre con su sello! ¡Así bien, Perrón! ¡Echale el sabor! 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 ¡Echale la descarga latina! ¡El famoso transfer! ¡Sueger Huizar! ¡Siembren con su sello! ¡Ándele! ¡Cómo dicen! ¡Julia Solís y Luis Castillo! ¡Esta es su esencia de la vida! ¡Vale! ¡Dice que suene bonito hermanito Morales! ¡Para la moza Luis! ¡Beben Lojas! ¡San Bartolo del Yarris La Roca! Los chicos boxers San Mateo Alcalá Cumbia, cumbia y más cumbia Ese famoso cachito y el chichano Rocco Peter Toda la vida con Armando Morales Siempre y para siempre Zahor Ritmo El club baila conmigo El número uno Sarigüeya La organización son la Sexo María Grisalocos, huepalocos Llema ya, sobión, perrón Llema ya Así de corazón Armando Morales Venga el sabor Armando Morales ¿Cómo dicen? Así sabroso Ritmo, sabor Echale sabor Luis Castillo Esta es su esencia de la gente Y si les hielo hay muchas luces Salos Bernacuá Es la más dulce La pequeña Carlita Organización Maxer 13 Puro pinche 13 ¿Cómo dicen? Échale sabor Échale sabor Ya estás grabando El club Baila conmigo la chela, chelita Angelitos en la 12 siempre Con su sello Con su sello bien perrón Llega la sensación bonsai Pisa Alexis Como siempre Puro Llega ya Ándale Ritmo Llega ya Llega ya Hulalá Siempre con su sello Ya se va Ya se va Los nuevos nuevos del grupo Fragancia Gracias Gracias.